Ojalá que haya noticias y una solucionante, Raúl. Gracias. Que te haga buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, qué amable. Eduardo Canales, presidente del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical en la línea. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días. Hola, Oreste. Buenos días. Qué gusto escucharla. Gracias. Una megaprotesta mañana se va a realizar, Eduardo. Vamos a hacer una movilización nacional. En un llamamiento, un grito desesperado al señor presidente de la República, queriéndole que cumpla su palabra. Él se comprometió en la mañanera del 25 de mayo del 2022 a elaborar un proyecto de justicia social para los ex trabajadores ferrocarrileros que fueron afectados por la privatización de ferrocarriles nacionales de México y reparar el daño causado por los gobiernos neoliberales. A partir de entonces, hemos tenido diversas pláticas, bastantes pláticas, con la Secretaría de Gobernación, con el INDEP, con Ferrocarriles Nacionales de México, liquidación y otras dependencias federales, al grado de que el día 27 de noviembre del año pasado prácticamente quedó concluido el proyecto de decreto. Oiga, Eduardo, ¿de qué se trata esta manifestación, bloqueos, manifestaciones en Palacio Nacional? ¿Qué van a hacer mañana, 14 de febrero? Nosotros, para poder avanzar en nuestro objetivo de justicia social, hemos realizado en diferentes ocasiones eventos y siempre hemos dicho al gobierno que nosotros vamos de menos a más. Ya cerramos una vez la frontera, hoy lo vamos a hacer nuevamente, vamos a cerrar, a tratar de cerrar tres fronteras, hay que tratar de cerrar el Tren Maya, el Tren Interoceánico, de bloquear la entrada a Palacio Nacional el día de mañana, además de hacer unas manifestaciones nacionales en toda la República, en todos los lugares donde existan ferrocarrileros, o ex ferrocarrileros, que hagan sus manifestaciones a la misma hora, a la misma fecha. ¿A qué hora? Todo sería a partir de las nueve de la mañana. ¿A partir de las nueve de la mañana? ¿Dice que van a bloquear algunos pasos fronterizos? Son, en principio son tres. ¿Cuáles son? Estamos hablando de Nuevo Laredo, hablando de Ciudad Juárez y posiblemente en Nogales. ¿Van a bloquear las entradas a las obras del Tren Maya, el Tren Interoceánico, o qué es lo que van a hacer particularmente ahí? Ahí se trata de bloquear el paso del tren, es decir, de atravesarse las vías y de manera pacífica todo. Es un llamamiento, incluso en la conferencia del día de ayer hicimos un llamamiento al gobierno federal para que nos demos la oportunidad de que nos den una respuesta, porque el decreto ya está en la mesa, ya está acordado por nuestra parte y lo que están argumentando es falta de dinero. Y Palacio Nacional, ¿van a ir a la plancha del Zócalo? ¿Qué van a hacer? Ahí se va a tratar de bloquear la entrada a los periodistas a la mañanera. Entonces van a llegar tempranito. Las otras movilizaciones van a ser a las nueve, acá en Palacio van a estar a las cinco o seis de la mañana o antes. Seguramente, sí, así es. ¿Y van a intentar bloquear el paso de los compañeros periodistas ahí a la conferencia del presidente? Ese sería el objetivo. Bueno, a reserva de que hubiera algo hoy por parte del gobierno, ¿qué sería algo urgente que pudieran resolver y que pudiera disuadirlos a ustedes de hacer estas movilizaciones mañana? Sí, nosotros estamos en la mejor disposición de dialogar y desde luego nuestras acciones serán totalmente pacíficas. Bueno, pues van a bloquear el paso de la frontera, el paso del Tren Maya, el paso de los compañeros. Esta es una primera etapa. Me dice que pueden escalar todavía más. Nosotros siempre hemos dicho que vamos de menos a más y espero que nos escuche el señor presidente, que es el único que puede resolver esto. Bueno, Eduardo, pues atentos mañana, a ver si hay alguna novedad antes que todo hoy y si no, pues mañana estamos atentos a la movilización. No calles, no avenidas, no bloqueos de este tipo, ¿verdad? En las localidades sí habrá bloqueos de avenidas. ¿En la Ciudad de México? En toda la República. ¿En dónde? En Guadalajara, en Mazatlán, Sinaloa, en Oaxaca. ¿Aquí en la Ciudad de México dónde serán los bloqueos? ¿Y a qué hora? Aquí en la Ciudad de México, nada más en el Palacio Nacional. Muy bien. Gracias, Eduardo. Cuídese. Que esté bien, gracias. Gracias, Daniel.